Hablemos a las 12, porte 13 en vivo, noticias siempre en DirecTV, en el 11.59, en general en todas nuestras plataformas y en todos los sistemas de distribución de televisión. El único canal de noticias de la televisión abierta, Hablemos a las 12, se dedica todos los días a hablar de la política, de la actualidad. Y hoy estamos con Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País, un centro de estudios ligado a la derecha. ¿Podemos decir cómo estás Cristian? Buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes, muy contento de estar acá por el nombre del programa, lo encuentro muy interesante, novedoso. Y también un poquito preocupado que ayer por el reportaje que hizo Andrés Avial ayer en la tarde, a propósito del libro de Jonathan Haidt. El recableo del cerebro de los niños. La generación ansiosa, que bien preocupada, nosotros trabajamos con jóvenes. Y la verdad las cosas que nosotros ya veníamos vistiendo de antes de la pandemia, la falta de sentido de pertenencia, la falta de sentido de orientación que tienen los jóvenes. La pandemia obviamente hizo de lo suyo. Y bueno, ahora con la constatación de la intuición que uno tenía de los problemas que traen la conexión a los celulares, quedé bastante preocupado. Hay un problema, hay un problema evidente y hay muchos científicos y muchos expertos que están levantando la voz de alarma. Y me parece que debería haber alguna reflexión o acción, más bien. Claro, alguna que sea de reflexiones. Ayer el gobernador de California estaba anunciando un proyecto de ley para prohibir los celulares en todos los colegios del estado de California. Ese es un tema que está dando vuelta. No sé por qué estaba hablando de tal, porque tú lo escuchaste ayer en Tele13 Radio. Así es. Pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la derecha. Idea País es estar trabajando en un eventual programa de gobierno para un gobierno de derecha. Hoy día estamos trabajando en una plataforma que se llama Chile desde las comunas. Ya. Que básicamente consiste en recabar información. Es decir, esto es un proceso participativo donde le preguntamos a las personas en esa página web, digamos, chilesdelascomunas.cl, cuáles son sus problemas que viven cotidianamente, que suelen tener relación con el estado municipal. Es decir, el municipio siempre es la parte del estado más cercana a las personas. Como la contraparte de la gente. Efectivamente. Y tiene cuatro ejes. Seguridad, evidentemente, tolerancia cero a la corrupción, calidad de vida y el cuarto que siempre se me va es reactivación económica. Ya, perfecto. Entonces, a partir del proceso participativo se van a generar insumos que son genéricos naturalmente porque cada municipio es un país en sí mismo. Muchas veces, aunque queden cerca, por la diferencia de presupuesto y un largo etcétera. Y la idea es que ellos sean capaces de aterrizarlo con el apoyo que nosotros vamos a brindar en ese sentido, para aterrizarlo en el caso de un crédito. ¿Aterrizarlo en qué sentido? ¿Qué significa aterrizarlo? Mira, hoy día estamos en la parte del diagnóstico y de recabar la información. El aterrizaje va a ser bastante conversado con los distintos candidatos. La idea es que los candidatos puedan poner de su propia cosecha en el programa municipal que tengan y que nosotros los podamos ayudar en ese propósito. Eso para los candidatos municipales. Correcto, sí. Y con vista a la presidencial del sector de Chile Vamos, con vista a la presidencial, da la impresión, lo conversábamos con Hugo Herrera, creo que la semana pasada, acá en el programa. Da la impresión de que hace falta un relato para la derecha, hace falta una idea respecto de para qué quieren gobernar, una idea respecto de lo que piensan que Chile debería ser. Después de un periodo, dos periodos, tres periodos, lo que sea, de gobiernos de Chile Vamos. No está, esa respuesta no es fácil. No, no es fácil para nadie y no es fácil en particular para la derecha por el modo en que se ha comportado los últimos 30 años, me aventuraría a decir. A ver. A ver, este es un tema que da para mucho, pero básicamente yo diría, a propósito de la conversación que está teniendo Seastán Edwards con Carlos Peña o que al menos introdujo Seastán Edwards, me parece que es importante reflexionar sobre el estado del proyecto político de la centro derecha. Ya. Y en ese sentido me parece que hay que equilibrar dos aspectos que son igualmente importantes. La necesidad, que tiene cara de corto plazo, es decir, cómo reaccionamos ante los problemas que existen hoy en el país. Claro, las cosas urgentes. Efectivamente. Y también la orientación, es decir, cuáles son los criterios normativos que tiene la propia centro derecha para, a partir de su propio diagnóstico, empalmar o empatizar con los problemas sociales, que nosotros pensamos que malestar social no es un invento, digamos. Entonces, a partir de un diagnóstico propio, ¿de qué manera hacerse cargo del futuro? Ya, o sea, si te entiendo bien, hay que mejorar las jubilaciones. ¿Qué es lo que la derecha piensa que debería hacerse para mejorar las jubilaciones? Un ejemplo, claro. Desde el pensamiento de la derecha, digamos. Efectivamente. El gran problema que ha tenido la centro derecha en no sé cuánto tiempo, pero no poco tiempo, es que ante las distintas propuestas que ofrecía la izquierda radical, incluso la izquierda no tan radical, aborto libre y gratuito, no más FP, educación pública de gratitud de calidad, fin al lucro, la derecha fundamentalmente se ha dedicado a decirle que no a todo. Y le ha costado mucho ofrecer soluciones que sean sensatas, que sean seductoras para la ciudadanía y que al mismo tiempo obedezcan a un diagnóstico que sea serio y que tenga consistencia en sí mismo. Y eso es lo que provoca este déficit, que es decir, si gobierna, por ejemplo, Eveli Matei, ya que está en las encuestas, si gobierna Eveli Matei, ¿para qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? Falta ese relato, ¿no? Falta ese relato que se evidenció de manera muy nítida con el estallido social, se careció de herramientas para comprender qué diablo se estaba pasando, en resumen, y en ese mismo sentido yo creo que es muy importante tener dos niveles de análisis para poder enfrentar este desafío. El primero es ideas y el segundo es audacia práctica, diría yo. En materia de ideas, yo creo que es muy importante que la centro-derecha entronque su narrativa a partir de un concepto que yo creo que es realmente fundamental, que es la colaboración social. ¿Ya? Me explico. A ver. La magnitud de los problemas sociales que tenemos en Chile hoy día dan para pensar que, o dan para evidenciar, consta por el testimonio de los sentidos cuando uno camina por la calle que el Estado no se la puede. El Estado no se la puede en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, no se la puede en parte porque no corresponde, pero en parte porque la realidad se le impone. Entonces, nosotros pensamos, desde el país al menos, que es muy importante que la centro-derecha articule su programa desde la colaboración, la articulación entre la empresa, la sociedad civil y el Estado. Para que, en conjunto, de manera articulada, se enfrente con decisión y con compromiso a las soluciones del día a día. O sea, ya, donde la izquierda dice el Estado va a proveer de una red de cuidado, que es un relato muy nítido en el gobierno de Gabriel Boric, en la derecha diría el Estado articulado con los individuos, articulado con las empresas, tendría que hacer una cosa parecida. Efectivamente. El Estado es un gran coordinador, un gran articulador. Y el Estado tiene que ser consciente de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus limitaciones. Hoy día, por ejemplo, la seguridad social se hace a través de las empresas. No existiría en Chile seguridad social hoy sin las empresas. Entonces, es muy importante comprender de qué manera, y el Estado naturalmente tiene su rol preponderante, no solamente en lo básico, en la administración de la justicia, en la nombrado público, sino también en copar los espacios para evitar el narco, en materia de seguridad, etc. Entonces, yo creo que es muy importante entroncar el discurso desde la colaboración social con el objetivo de que no sea los unos contra los otros, que de alguna manera la izquierda, sobre todo la izquierda enfrentarista, ha incurrido en eso, sino que seamos nosotros con ustedes. Y a partir de eso se puede, bueno, y hay un cúmulo de ejemplos que permiten entender de qué manera aterrizar este discurso. Estamos con Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Has mencionado un par de veces el estallido social, Cristian. La pregunta es si hay un diagnóstico común en la centro-derecha respecto de lo que fue el 19 de octubre. El 18 de octubre, bueno. Yo creo que hay una... No, no hay un diagnóstico común. Hay ciertos diagnósticos aislados, que algunos resuenan más que otros. Ah, es muy nítido el de octubrismo y el estallido electoral ese, ¿no? Yo creo que eso todo lo comparten, pero no es suficiente para poder decir, bueno, a partir de los problemas que hay hoy día, sobre todo los que hay hoy día, que tiene que ver con seguridad y con dinamismo en la economía, se puede ganar. Uno podría pensar que, dejando todo constante, se podría ganar, pero para poder gobernar y administrar los problemas que tiene el país, me parece que es absolutamente insuficiente como diagnóstico. Es decir, enfrentarse a la violencia política, que a ratos yo veo en ciertos sectores políticos, me parece que es necesario, pero completamente... Pero es insuficiente. En el fondo, es muy insuficiente. Es muy precario políticamente pensar que se puede construir algo a partir de un diagnóstico tan pobre. Ya, pero si hay en común una crítica, hubo violencia política. Es más o menos evidente que hubo violencia política. Ya, no es suficiente esto. ¿Qué es lo que fue el estallido social entonces en opinión tuya y de el país, por ejemplo? A ver, evidentemente hubo violencia y un diagnóstico compartido. Hubo también una reacción inarticulada de distintos malestares sociales que muchas veces eran contradictorios entre sí, sin un petitorio común, sin un vocero por de pronto. Entonces, yo creo que... Pero también hubo, y me parece a mí, que parte de la malestad social tiene que ver con una crítica que se da mucho en Estados Unidos y que Trump lo personifica de manera muy clara contra el establishment. Que no sé si hay una traducción muy clara en Chile, pero contra la élite en general. La casta en Argentina. Claro, contra la casta. No sé, en Chile no tenemos. En Chile no tenemos. En Chile mismo todavía. Nadie ha acuñado el término todavía. Así es. Hay algunas personas que están contando. El que lo acuñe lo gana. Así es. Entonces, yo creo que esa desazón, esa decepción ya consolidada que hay por parte de la ciudadanía respecto de la clase política, por de pronto, que después, el típico ejemplo, que después de cuatro gobiernos no es capaz de sacar adelante una reforma de pensiones, etc. También hubo mucho de eso. Pero yo creo que lo más importante es reflexionar sobre la fragilidad en la que se encuentra la clase media. Que me parece que nosotros estamos haciendo un estudio y pronto lo vamos a lanzar, que es bastante interesante. Y sobre también la fragilidad en que se encuentra la familia en Chile. Es esa fragilidad la que está en el centro de la palabra abuso, que fue una palabra que a veces se olvida, pero que fue extremadamente protagónica en el estallido. ¿Crees tú? Yo creo que en parte sí. En parte también el abuso se da por parte del Estado, por la ineficiencia, lo ineficioso que es la actividad estatal en el día a día, desde la ventanilla en el registro civil, hasta la manera en que se comportan muchas veces ciertos casos concretos de canabineros que a partir de casos puntuales la gente generaliza. Entonces se consolida esta asociación de abuso. Yo creo que hay mucho de eso, aparte del abuso, que hay que analizar en su mérito, de algunos episodios particulares en materia de colusión empresarial y qué sé yo. Ahora, en un programa de gobierno, en un gobierno de la derecha, ¿se requiere tener un diagnóstico común y suficiente, que baste, que contenga una explicación razonable del estallido? Yo creo que quien lidere el proceso en lo sucesivo tiene que tener un tronco desde el cual se convoque y que sea tan amplio como sea posible. Yo espero, pienso, aspiro que de alguna manera el siguiente gobierno o la siguiente candidatura centro-derecha sea tan amplia como lo fuera la conceptación en su momento. Y en ese sentido, quien lidere tiene que ser convocante, es decir, tiene que tener distintas teclas para convocar a distintas sensibilidades políticas, pero al mismo tiempo tiene que tener un tronco. Yo creo que el tronco de la colaboración social da en el clavo porque le permite a la centro-derecha articular una serie de bajadas prácticas que hoy día lamentablemente no existen porque no existe un diagnóstico respecto de cómo abordar la situación social en Chile. Ahora, ese tronco, claro, requiere, por lo tanto, si hay que abordar la situación social en Chile, lo primero que tienes que tener es un diagnóstico respecto del estallido, porque si el estallido fue solo una cuestión de violencia, no te va a bastar, digamos. Yo creo que el estudiar respecto de todas las distintas dimensiones que involucran a la clase media, sobre todo a la clase media más frágil, va por ahí el asunto. Y en la discusión en la que ustedes están participando, que tiene que ver con establecer unas bases, establecer un programa de gobierno que no sea solo una lista de supermercados, digamos, ¿están en esa discusión? ¿Hay una discusión respecto de las causas del estallido? Vamos a estar, todavía no, porque hoy día estamos 100% abocados con los otros centros en lo municipal, pero una vez entregado, en el fondo evacuado el informe, como se dice, vamos a entrar. Hay que entrar en esa discusión, entonces. Absolutamente, y superar esta hitocomía entre aquellas personas que coquetearon con el octubreismo versus aquellos que lo condenan, y comprender que el problema es un poquito más complejo que eso. Dicho eso, vamos a hablar de otras facetas que se intuye, podrían ser parte de esta discusión programática, para ver si logran dar con un relato para la derecha, un relato que, no sé si estás de acuerdo, pero está ausente, ¿no? Absolutamente. Está medio huérfano. Yo creo que hay un... Meo huérfano de ideas. Más que huérfano de ideas, huérfano de una manera de interpretar la realidad y contactarla con sus ideas. Hay un salto que me parece que es muy poco útil para poder ofrecer un camino. Un camino, por ejemplo, la izquierda en los últimos gobiernos, en Michel Bachelet y en Gabriel Boric, de una manera muy simplificadora, excesivamente facilista, ofrecían un camino. Bachelet ofrecía una reforma educacional, una reforma laboral. Te acordarás que algunos decían que era una reforma sindical, en realidad, una reforma constitucional. Y ahora que se me olvida. Y, bueno, y la tributaria. Claro. Que trajo sus estragos no menores, digamos. Hoy por hoy lo podemos ver así. Y sabía a qué enfrentar... Todo el mundo sabía a qué enfrentarse cuando Michel Bachelet ofreció ese rotero. Gabriel Boric también. Superación del neoliberalismo a través de una sociedad de derechos. En fin, todo lo que viene repitiendo desde el 2011, iría yo. Pero se ve claramente que eso era una muy buena estrategia para poder ganar. Pero cuando se tiene que gobernar, la cáscara se quiebra fácilmente porque apretando una sola tecla no se solucionan todos los problemas. Bueno, hablemos de eso. A la vuelta de la pausa. Estamos con el Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Vamos a hablar respecto de cómo compiten los proyectos de centro-derecha, centro-izquierda, precisamente en torno a ese relato. Como uno sí tiene un relato que, como dice Cristian, es suficiente para ganar. De hecho, gobierna el presidente Gabriel Boric, pero también tiene algunas cortapisas, algunas falencias. Hablemos de eso. Al regreso hablemos a las 12, porte 13, en vivo.